Nos parecía importante en el invierno tener un lugar particular, que los años anteriores terminaban siendo un alquiler de algunos hoteles con un costo económico importante. En diálogo desde la noche de la caridad y con el Obispado de Mar del Plata, con la AVE, bueno, pudimos conseguir por algún tiempo, no como propiedad, sino como cedido para el uso concreto social que le queremos dar, este hotel que, bueno, luego de experimentar una realidad tan oscura como fue la trata de personas, el abuso y la reducción a la servidumbre, ahora tenemos justamente la posibilidad de alojar a las personas en situación de calle. ¿Qué beneficios van a tener las personas que pasen por el lugar? ¿Qué servicios van a abrir? Bueno, van a tener la posibilidad de un lugar para merendar, para cenar, para asearse, dormir, desayunar y después en pleno centro poder salir, la mayoría son personas que están en la economía informal, poder salir a hacer sus changuitas aquí en el centro y macrocentro de la ciudad de Mar del Plata, teniendo un lugar cómodo y digno, particularmente en los meses de invierno. ¿Cuántas personas van a poder pasar la noche? Bueno, por lo pronto lo vamos habilitando a partir de distintos sectores. Ahora estamos en menos de 20 personas porque el lugar estaba muy destruido y hubo que reacondicionarlo, ¿no? Y eso cuesta mucho dinero. Pero el lugar tiene un potencial muy, muy grande porque realmente hay muchas habitaciones que en la medida que las podamos acondicionar vamos a poder alojar más personas. Ahora para inaugurar el lugar va a haber una misa oficial, cuéntenos de qué se trata. Exactamente, la misa y la bendición, digamos, ¿no? Porque bueno, dando gracias a Dios que un lugar de tanta oscuridad para personas que padecieron mucho aquí, va a ser un lugar de verdadera luz para aquellas personas que están en situación de calle y necesitan del compromiso de todos para poder tener un lugar digno. Gracias.